Hace tiempo que mi mente existía de componer un son Cántelo conmigo Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo no es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar Con una voz sentida y ganas de llorar Con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar ¿Por qué cuando tomo mi triste acordeón quisiera reír? ¿Por qué cuando escucho a mi hermano cantar que pase en la pera y se siente feliz? Al lado de mi hermano ¿Por qué? ¿Con quién hemos? Al lado de mi hermano Para poder vivir Atrás, atrás Al lado de mi hermano ¿Con quién hemos? Al lado de mi hermano Fuerte Para poder vivir Y es que nosotros y vos hemos unido La verde y la madura Hay muchas veces que la gente no sabe Que el rato está amargo por culpa de folclor Y sin embargo soy un hombre incansable Y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo Bastante cosa grande Momentos sanarables Y rato de derroche De una palabra buena A la de Rebecerra Y a la de Ponchocote De una palabra buena A la de Ponchocote Quizás cuantas veces se vino salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin todas dormir A veces con ganas de irme a contar Se sufre, se goza y se vive feliz Hay rato solemne y otro diagón Dos Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Oye Y nos acabamos Cuando a mi hermano Le corten los dedos ¡Gracias! ¡Gracias!